Ya estamos. Y esto también es muy importante. ¿Me ha separado más? Ya, ya, mami. ¿Me ha separado? Está bien separado. Está bien separado. Está en las dos esquinas. Para la izquierda. Para la izquierda. Y ahora, una cosa muy importante es poner el botón fuera. ¿Ahora no le coges los gordotes? No. Lucas, Lucas, que luego no vas a comer arrocito. Toma, toma, vea. ¿Pisa, lo has probado? No, mami. Estoy de una cosa a la otra. Ahí también hay sarmientos, si quieres. No, sarmientos ahora no. ¿Ves? Ahora sí yo cambio. Ahora lo cambio. ¡Ah, va! ¡Pues sacos! Mira ahí. ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí con las papas?